La gobernación de Bolívar en conjunto con la Secretaría de Educación hicieron un alto reconocimiento a aquellos estudiantes y docentes que durante el año hicieron buenas prácticas educativas a nivel departamental. En el convenio Plan Bolívar por la Educación que busca capacitar e invertir recursos en infraestructura educativa. Este reconocimiento oficial y público que ha hecho en el día de hoy a buenas prácticas docentes, ya fue reconocido a nivel nacional y como lo dijo él, tenía que hacerlo a niveles de departamento. Estoy muy agradecido porque esto conlleva a motivar más la labor del docente y poder seguir trabajando en una cultura de paz, en transformar unas nuevas sociedades. Reconocimiento valioso para todos nosotros como estudiantes que sentirnos apoyados por la gobernación es un paso importante. El sur de Bolívar necesita apoyo y lo estamos viendo reflejado. Con el Plan Bolívar por la Educación se pretende cerrar las brechas, estimular a los docentes y estudiantes, brindar más y mejores oportunidades para los niños, niñas y jóvenes en cada rincón de la geografía bolivarense. Con el Plan Bolívar por la Educación se pretende cerrar las brechas,